Virginia, primero contanos de qué se tratan estos trofeos que tienen las chicas. Bueno, una competencia que se organizó en Casilda, FESCOM Argentina, ahora el sábado 20 de junio. Participamos con tres coreografías. ¿Qué es FESCOM? Comienzo a preguntarte eso justamente. Un encuentro de danzas de diferentes ritmos, que se hace una competencia anual todos los años y este año cumplieron 10 años. ¿Y este año, me decías, se hizo en Casilda? En Casilda, sí. ¿Cómo es la competencia? Contanos un poquito. Nosotros llevamos tres grupos, un neoclásico infantil, un neoclásico solo y jazz lirical. Y ganaron las tres categorías. ¿Cómo es un poco la tarea, el trabajo de cada una de las chicas en esta competencia? ¿Es un trabajo que ustedes ya vienen trabajando, justamente preparándolo para presentar ese día? Sí, estuvimos dos semanas preparando las coreografías. No, hoy salió todo lindo. ¿Salió bien? Sí. ¿Y con qué otros clubes de la región se encontraron allí? Sí, había gente de todos lados, Mar del Plata, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, de muchos lugares. ¿Te acordás que Corio presentó cada grupo? Sí, Sofía Marossi ganó con 100 puntos, un neoclásico. Las chicas también ganaron el intermedio neoclásico con 97 puntos y las grandes con 85 puntos. Contame a mí y a la gente que no entiende mucho del tema, ¿por qué en el caso de ella sola, después el resto en grupo? No, porque los profesores decidían a quién llevar y yo seleccioné un poco las nenas y viajamos. ¿Son distintas categorías? ¿Vos podés presentarte sola o en grupo? Sí, sí, hay categorías mix, en grupo, solistas, dúos, tríos, había 144 coreografías fueron las que presentadas. ¿Y en el caso de las Corio, las eligieron ustedes o van ahí, se encuentran con la Corio que te dan o con la música que te dan? No, 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 ganicé yo, que gané el premio por coreografía, uno de los cinco premios fue ganado por mí. O sea que todo lo que llevaron lo armaron ustedes acá. Sí, lo armamos acá. Todo lo que presentaron acá, Silvia. Sí. ¿Cómo fue la parte previa, los entrenamientos? No, re lindo, las chicas son de justa, ya vienen desde chiquitas, algunas les gusta bailar, así que participaron. Muy bien, muy bien. ¿En qué club se realizó, te acordás? En el Teatro Libertador. Bien, y las chicas, tenés de distintas edades por lo que veo. Sí, de 7 hasta 27 años, más o menos. ¿Cuánto hace que estás con danzas clásicas acá en el Club Social? Y el ballet municipal está hace 7 años ya, sí, acá en el Club Social. ¿Y en cuanto a las edades? Yo recién te decía que hay chicas de todas las edades, ¿hay algún límite? No. ¿Para arrancar o para...? Adelante. Sí, sin límite, sí. ¿De 3 años en adelante? Sí. ¿Para arriba no hay límite tampoco? No, 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 no. ¿Cómo trabajás en la semana? Contame. Y venimos de viajo todos los días, excepto los miércoles, así que tenemos clases todos los días, todas las semanas. Te pregunto por si alguien se quiere sumar al grupo, ¿cómo tiene que hacerlo? ¿Puede hacer ahora a mitad de año? Sí, no hay problema, se tiene que acercar acá al Club a partir de las 4 de la tarde, todos los días yo estoy acá dando clases. ¿Cómo son las clases? Contame un poquito, ¿cuánto dura, qué hacen cada clase? Sí, por lo general una hora y media, hacemos técnica clásica, elongación, jazz, coreografía, son variadas, puntas. ¿Trabajás sola, profe? Sí, sí. ¿Con cuántas chicas en total? Sí, aproximadamente 52 alumnas. Una preguntita más, no vemos varones en el grupo, ¿qué pasa con los varones? ¿No se animan? ¿Nunca tuviste varones? Tenemos un solo bailarín que se animó, sí, en el grupo de las grandes. El año pasado también teníamos algunos varones, pero por ahí cuesta un poquito. Pero sería lindo que se sumen, porque el baile en sí es para todos, varones, mujeres. O sea que ya trabajaste con varones en estos años, digamos. Hemos tenido algunos bailarines. Digo, tenés experiencia, si se quiere sumar a uno ahora no hay ningún problema. Sí, nos hace falta partener, así que que se sumen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!